¿Qué tal amigos de Trail Running Review? Hoy os presento de Innovate sus nuevas zapatillas con grafeno en la media suela y botín alto, las Innovate Rockfly G390. Unas zapatillas que sus números son de 200 euros de precio, 390 gramos de peso como su propio nombre indica y un drop de 6 milímetros. Aquí las podéis ver perfectamente, una zapatilla que quizá os recordará sobre todo en la media suela y en la suela a una zapatilla que vimos a principio de año de Innovate, que eran estas Trail Fly Ultra. Pues estas son sus hermanas mayores, comparten media suela y suela, pero evidentemente cambian todo el upper para darnos más protección, más sujeción en la zona del tobillo. Una zapatilla ideal para aquellos que tengáis problemas con los esguinces, os estéis recuperando de alguna torcedura y queréis tener más protección. No es una zapatilla 100% de trail, es más bien una zapatilla para un caco, speed hiking, para ir tranquilo a la montaña en terrenos que podremos ser más técnicos que sus hermanas pequeñas, pero eso sí, no os imaginéis el clásico botín tosco de montaña, ya que si os lo enseño aquí podéis ver lo maleable que es todo el upper y también incluso esa caña alta. Por lo que al final nos va a dar protección, sujeción, pero vamos a poder correr con ellas sin ningún tipo de problemas. También es una zapatilla que busca mucho la confortabilidad, toda la zona de upper es con unos acolchados muy gruesos, muy grandes para dar buen confort a nuestro pie y también incluso en la lengüeta para el momento de atarnos la zapatilla no perder esta confortabilidad. Un upper que en la zona baja está más reforzado contra los elementos externos y también para dar un poco de soporte y en esta parte superior sí que ya es más más blandito. Y también igualmente en la puntera tendremos un poco de refuerzo, aunque no es una puntera súper protegida, no es tampoco la zapatilla para las zonas más más técnicas. Media suela con perfiles de 25 y 19 milímetros que dan este drop de 6 milímetros, una media suela con el G-Fly, el grafeno que ya vimos en sus hermanas por primera vez y es una media suela que lo que busca es dar más reactividad, un 25% más han podido ver en el laboratorio la gente de Innovate y sobre todo yo creo que nos va a dar mucha durabilidad. Es una zapatilla para poder llevar durante muchas horas sin ningún tipo de problemas. Y en la suela, tenemos una suela con un taqueado de 4 milímetros de prominencia, pero a la vez gracias a los surcos que tenemos por aquí y también al adaptador flex que nos van a evidentemente dar adaptabilidad al terreno, nos aumentarán la flexibilidad y nos podremos adaptar a las irregularidades del terreno. También aumentarán la prominencia en algunas zonas para evitar que el barro colapse y para dar cierta polivalencia en muchas zonas, por lo que no lo dejaríamos solo para terrenos compactos, sino también vamos a poder pisar un poco de todo. Una zapatilla que nosotros como siempre probaremos y os contaremos qué tal funciona entre el runningreview.com y Gracias.